Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Estados Unidos aseguró que la ley marcial de Putin demuestra que los ucranianos no querían unirse a Rusia. El Kremlin impuso la medida en los cuatro territorios de Ucrania, que ordenó anexionar a su país a través de un referéndum ilegal. Donetsk y Lungask, en el este de Zaporilla y Kherson, en el sur. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estados Unidos sostuvo el jueves que la ley marcial impuesta por el presidente Putin en los territorios ucranianos anexados a Rusia muestra que su afirmación de que la población quería unirse a ese país era una mentira. El presidente Putin anexó estas regiones alegando que había personas en estas zonas que buscaban tan desesperadamente refugiarse del Estado ucraniano que querían unirse a la madre Rusia. Dijo a periodistas del portavoz del Departamento de Estado Ned Price. Ahora Putin está demostrando la mentira al declarar la ley marcial. Putin impuso el miércoles la ley marcial en los cuatro territorios ucranianos que ordenó anexionar a Rusia, Donetsk, Lungask en el este y Zaporilla y Kherson en el sur. Las autoridades rusas pueden así en esa zona reforzar el poder de los militares, aplicar toques de queda, limitar desplazamientos y prohibir concentraciones públicas. El presidente de Rusia Vladimir Putin impuso este miércoles la ley marcial en los cuatro territorios recientemente anexionados por Moscú y otorgó poderes de emergencia adicionales a los jefes de las regiones fronterizas con Ucrania, medidas extraordinarias que coinciden con una ofensiva de las tropas de Kiev y la evacuación de la región ocupada de Kherson. El decreto de ley marcial que afecta además de la región de Kherson a la de Zaporilla y las repúblicas populares de Donetsk y Lungask fue ratificado inmediatamente por el Senado de Rusia y formaliza a partir de esta medianoche una situación de facto desde hace largo tiempo. La ley marcial rusa permite reforzar el ejército, aplicar toques de queda, limitar movimientos, imponer la censura militar en las telecomunicaciones, prohibir concentraciones públicas y encerrar a ciudadanos extranjeros, entre otras medidas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del Día. Las ganancias que están teniendo las empresas petroleras por cada galón de gasolina es casi el doble de lo que normalmente se vería en esta época del año. Lo pueden ver allí en las gráficas, el margen de ganancias de los detallistas sobre las refinerías es de más del 40% por encima de lo normal. Estos márgenes están yendo más de 60 centavos al precio promedio de la gasolina y están manteniendo los precios más altos de donde deberían estar. Esto es inaceptable. Finalmente, como saben, en algunos minutos el presidente estará haciendo otro anuncio, medidas para promover la producción de baterías para vehículos eléctricos y de algunos elementos cruciales que necesitamos para producir estas unidades en Estados Unidos. La agenda económica del presidente ha generado un repunte en la producción de vehículos eléctricos en el país. Anunciamos esto a través de la ley bipartita de infraestructura. El Departamento de Energía ofrecerá subvenciones de más de 2 mil millones de dólares para promover la producción de baterías para vehículos eléctricos y para consolidar la red eléctrica. Igualmente, el presidente va a anunciar una iniciativa para movilizar a todo el gobierno para tener un suministro estable de los minerales necesarios para la producción de insumos para vehículos eléctricos. En el anuncio estará con el presidente la secretaria de Energía. Y pasamos a sus preguntas. El presidente dijo que extraería más petróleo, la reserva estratégica de petróleo, pero estamos viendo que se hacen anuncios sobre aborto, deuda estudiantil, precios de la gasolina, infraestructura. ¿Cuál es la meta de estos anuncios, siendo que estamos tan cerca de las elecciones en mitad de periodo? Al presidente le hicieron esta pregunta específicamente hoy y él fue muy claro. Él dijo que si ustedes han visto lo ocurrido en los últimos cuatro meses, creo que fue lo que dijo, él ha estado trabajando cada día para bajar los precios de la gasolina para el pueblo estadounidense, especialmente después de que vimos esta brutal guerra en Ucrania que condujo a este repunte de precios propiciado por Putin. Él ha dejado en claro que quiere asegurarse que bajamos los precios para el pueblo estadounidense. Hemos visto que analistas independientes dicen que las medidas históricas del presidente han dado resultado y él va a seguir haciendo esto. Usted me pregunta sobre el aborto. Bueno, Ro, la decisión fue en junio y como eso ocurrió, el presidente entendiendo lo que esto significaría para millones de mujeres en el país, él actuó, emitió órdenes ejecutivas, va a seguir hablando del tema y ha sido muy claro en que para poder legislar Ro, el pueblo estadounidense tiene que hacerse escuchar y el presidente no va a dejar de responderle al pueblo estadounidense o de seguir con la agenda que ha tenido durante los últimos 20 meses. Y estos son planes económicos, legislación económica, planes que están dando resultados para la clase media. Y en cuanto al anuncio de hoy, hace un año el presidente dijo que tenía una meta para el precio de la gasolina. ¿Qué es lo que espera hacer el gobierno con estos controles? ¿Cuál es el objetivo que quiere lograr? ¿Y cómo van a poder reabastecer la reserva estratégica? Primero que nada, él está tomando estas medidas. Sabemos que los precios de la gasolina están bajando, pero siguen siendo muy altos. Él lo reconoce y por eso seguimos trabajando para bajar los precios y esa es la promesa que le ha hecho al pueblo estadounidense. La gente se pregunta cuál es el nivel apropiado para considerar que el suministro está donde debe estar. Bueno, la oferta tiene que compararse con la demanda, ya lo hemos mostrado. Las diferencias que estamos viendo en costo, 60 centavos más. Le estamos diciendo a las empresas petrolerías que se deben asegurar que sus ganancias también benefician a los estadounidenses de a pie. Así que es importante que la oferta se equipare con la demanda y el presidente está usando la reserva estratégica de petróleo. Como saben, esta es una decisión histórica. Ese es el objetivo de la reserva estratégica de petróleo. Para estos momentos, estas crisis globales, estas situaciones que estamos viendo particularmente debido a la guerra de Putin. Cuando uno pone en contexto lo que ha dicho el presidente, estamos hablando de casi 20 millones de barriles diarios de petróleo que consumen los estadounidenses. ¿Cuándo pueden los estadounidenses ver resultados de esto en las estaciones de servicio? Este anuncio de hoy es una respuesta a los efectos de la guerra que sigue manteniendo Putin.